Philip Butters arranca su comentario con un tono crítico, señalando que la presidenta Dina Boluarte fue rechazada en su intento de viajar a Nueva York. Asegura que Boluarte estaba lista para su viaje, incluso había preparado su ropa y maleta. Esto, en medio de problemas nacionales como incendios y carestía. En el interindina, con los incendios forestales, con Santibáñez que se va de boca, con toda la carestía que hay de los hospitales, la inseguridad ciudadana, Morgan Quiero, que ha estado chantajeando al chato Tárola. Eso está bien feo, ¿no? Con Chibolín, que lo único que le falta es que también ha sido asesor de Dina. Bueno, ya, el hecho es que le negaron su viaje a Nueva York. Ella quería de todas maneras estar en Nueva York. Se había comprado ropa, ya estaba lista, ya con la maleta puesta. Morgan Quiero está... Butters enfatiza que la negativa del Congreso revela una falta de apoyo y un escándalo en la política actual. Menciona que los congresistas tienen pasajes y viáticos que parecen usar para turismo, en contraste con la situación crítica en Perú. Pero como dice mi tío Augusto Álvaro Rodríguez, mal pensado, agarró calle con nosotros el tío Álvaro Rodríguez, acuérdate. O sea, hasta hace poco le vendían letras de clave, ese tipo de cosas, también ingenuo el tío. El hecho es que va a tener que invitar a unos cuantos congresistas de viaje. Y fíjense, búscame a Escobar, Quique, a Pablo Emilio Escobar, hablando de los comunistas. Es muy importante eso de él, es muy importante. Porque eso se lo vamos a poner a ustedes a consideración para cuando veamos qué congresistas se van a subir al avión, ¿no es cierto? El programa destaca que el Congreso aprobó con resistencia el viaje de Boluarte, mostrando una clara división en la política. Butters critica la actitud de los legisladores y el contraste con los problemas de la Amazonía. Tudela, Tudela, Balcázar, Echaíz y Javri. Y cinco abstenciones. No ha sido aprobado. Philip Butters muestra las declaraciones de la congresista Francis Paredes, quien critica duramente la decisión del Congreso de permitir el viaje de la presidenta Dina Boluarte, alegando que es una falta de coherencia con la grave situación en la Amazonía. La falta de información precisa y la aparente indiferencia hacia la tragedia de los 15 muertos han generado un rechazo entre los congresistas. Boluarte, a la congresista de Perú Libre, Francis Paredes. Qué bonito nombre, Francis. Escuchamos. No es para poder cuestionar. Definitivamente. Yo creo que esta muestra que ha hecho el día de hoy el Congreso de la República, a raíz de la reunión que hemos tenido el día de hoy en la mañana, en el COE, en donde no han tenido la información ex... Butters señala la inacción del ministro del Ambiente, quien, en lugar de activar los protocolos de emergencia para los incendios forestales en la Amazonía, ha mostrado una preocupante pasividad. La crítica apunta a que la región siempre recibe atención tardía comparado con otros fenómenos como el niño. El ministro de Defensa, y preocupante la actitud del ministro del Ambiente, porque lejos de haber activado todo este proceso protocolo para lo que ellos llaman las emergencias de incendios que nosotros hemos venido previniendo hace un año atrás, pues no se lo hizo en su debido momento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre la Amazonía tiene que ser al último? Cuando hay el fenómeno del niño, automáticamente se activan las alertas, se manda la logística necesaria. Cuando hay el fenómeno de la niña, de igual manera. Pero cuando sucede con la Amazonía, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros somos el pulmón del mundo, nosotros nos llenamos justamente nuestros discursos diciendo que amamos el medio ambiente y que no pisemos el césped y que hagamos tal cosa, cuando en estos momentos casi un millón de hectáreas se viene perdiendo en la Amazonía de nuestros bosques. Flavio Cruz Mamani se une a la crítica, afirmando que Boluarte debería cancelar su viaje y concentrarse en resolver la crisis de incendios y la inseguridad ciudadana. Cruz resalta que la presidenta necesita demostrar su compromiso con los problemas nacionales en lugar de asistir a eventos internacionales. Escuchemos a Flavio Cruz Mamani, este jura y recontra jura que no va a viajar. Acuérdense que a este le dice, vas a conocer Nueva York, vas a ir a ver a Mickey Mouse ahí en Estados Unidos, vas a ir al Museo de Cera de la Señora de la Tía Tuzó, volando se sube el avión. Escuchemos a Flavio Cruz Mamani. El Parlamento, para no autorizarlo, porque tiene que estar acá operando todo el tema de los incendios, la inseguridad ciudadana y otros temas más. Ella misma tiene que dar un gesto propio y reconciliarse con la población, que no la respalda. Dice Pocofloro, congresista, pero los propios habitantes de la Amazonía hasta parecen estar molestos con la presidenta de sus actividades. Sí, por ejemplo, para mí ha sido detonante el hecho de que se burle de un periodista y le diga que sus lágrimas no le importan o no necesita de eso. La indignación también proviene de la percepción de que la presidenta ha desestimado las preocupaciones de los habitantes de la Amazonía, especialmente al descalificar las lágrimas de un periodista que reportaba sobre la crisis. Butters acusa a Boluarte de mostrar una indolencia absoluta hacia la situación. Eso es faltar el respeto a esa población y a ese reportero que ha hecho su reporte. En realidad se quebró así, como decir, sin querer queriendo. O sea, es algo natural estar en el contexto del fuego, del humo, de la circunstancia y como una presidenta, en lugar de ese abrazo del ministro al interior, debió pasarle a ese periodista. La crítica se extiende a la clase política con comentarios sarcásticos sobre las apariciones públicas de Kira Alcarrás, quien parece más interesada en la visibilidad mediática que en abordar los problemas reales. Este contraste pone en evidencia una falta de seriedad en la respuesta gubernamental. Pero loca por salir en televisión. Tú le invitas a la televisión que está en 15 minutos cambiada, embinefollada, maquillada. Las únicas cejas que rivalizan con la de Kelly Portalatino es la de Kira Alcarrás, la popular taqueón, ¿no? O sea, puchicana, puchicana. Kira Alcarrás, cuya profesión previa era mototaxista, una cosa así, ¿no? Que en su vida ha ganado 20 mil soles, viáticos. Este es una candidata a subirse al avión, pero mañana. Está en todas las actividades oficiales de Viena Bonuarte, pero con barbijo. Si Francis Allison, saludo a mi compadre Francis Colorón, inaugura una juguería en Madalena, ella está en la juguería. En cualquier, o sea, donde tenga que haber un estrado, ella está en el estrado. ¡Figureti al mango! Escuchemos a una candidata para estar en el vuelo de Viena Bonuarte a la ONU. Kira Alcarrás subraya primero que la discusión no debió realizarse en ese momento y además de la falta de un plan de contingencia adecuado y la insuficiencia de recursos disponibles para manejar emergencias, especialmente en áreas remotas como la Amazonía. Debo haberse visto el día de hoy. Soy de las personas de que siempre respetamos el trabajo de cada poder, pero lamentablemente la situación en la que estamos viviendo ahorita en la selva no era adecuada. ¿Qué tomó por las respuestas de la propia presidenta? No solamente de las respuestas, sino que el tema de los ministros que no están de alguna u otra manera dando el trabajo de prevención. No estamos viendo la total ayuda, como hace un momento lo dijimos, no solamente ni siquiera pueden ir en aviones, tienen que hacerlo vía fluvial y lamentablemente nadie más que la Marina cuenta con el tema de poder viajar o movernos fluvialmente, pero esto no es de ahora. Lamentablemente esto no es de ahora, y lo vuelvo a repetir, no tenemos un plan de contingencia, no tenemos un plan de prevención, no sé hasta cuándo más tenemos que pasar por desastres para decir que el Perú no está preparado para estos desastres. ¿Qué opinan de la decisión tomada por el Congreso de la República? ¿Creen que reconsiderarán la medida y que la presidenta pronto podrá salir del país? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes para no perderte ninguna información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!